Música Muy buenas a todos, soy Juan Danseis Y aquí estoy con un nuevo vídeo, esta vez como estoy viendo El torneo que no habéis visto en ningún canal de Youtube ¿A que no, eh? El torneo del sexto aniversario de Fibbol Timitín Y como estoy viendo, yo voy a utilizar un equipo con Hogar en portería Rojo y company, centrales por la derecha Maicon, por la izquierda Dun, medio centro Rooney y Fernandinho, media punta Di María por la derecha y Barboab, Ramos Y Roy, bueno, vamos ya con el primer partido Como veis, nos tocó Un equipo que se llamaba Real Madrid Y llevaba el Real Madrid Con James y Kroos de MCO, también Isco Y delantero Benzema Y bueno, solo voy a poner los goles porque si no se va a hacer muy largo Como estoy viendo, fue un torneo que tuve bastante mala suerte Al principio, con este gol, que ya estoy viendo Dos putos rebotes y James la empuja Gané el torneo como a la 25 vez, la quinta vez que llegaba a la final Lo gané, a la quinta vez Y como 25 veces jugado, aquí Ramos que se la saca un poquito Y vamos a empatar el partido en el minuto 18 Y como os digo, al principio empieza a tener mala suerte Pero luego ya por fin mi suerte empieza a cambiar Aunque como estoy viendo aquí, pierdo ese balón Un triangulazo y a la venga, para adentro Benzema solo contra Howard y Howard que no paraba ninguno Pero, como ya os digo, luego mi suerte va a empezar a cambiar Bueno, pues llegamos 2-1 Minuto 42, antes de irnos al descanso Buen pase de Di María para Ramos Ojo Ramos Adrián Ramos, jugador del Borussia Dortmund Hace la bicicleta, la cruza y vaya el típico golazo Ramos, la verdad es que se la sacó durante todo el torneo Ahora estoy jugando en temporadas con él y no me está dando el rendimiento igual Me está dando una puta mierda Bueno, ya estamos antes de irnos al descanso La jugada está chetada de que vas por el área Pegado a la raya y como te toquen es penalti Pues no le quise tocar y no marcó gol Justo vamos al descanso Y ya en minuto 66, Fernandinho regatea un poquito Tira y vaya golazo Para conseguir el empate en el minuto 68 Bueno, pensaba que era un poquito más atrás Era 67 por ahí Buen gol Y en el 71, buena parte entre Fernandinho y Ramos Ramos que se la vuelve a sacar Y el disparo, perfecto, perfecto Como os estoy diciendo He probado a Ramos ahora en temporadas Y no me va nada, nada bien Minuto 76 Vamos a fulminar ya el resultado con este gol de Ramos Esa especie de vaselina La verdad es que la pega bastante, bastante raro Pero bueno, nos valía ya para decir Hasta aquí lo hemos conseguido Y ya estaba Conseguimos pasar a cuartos de final Ahora vamos a ver las estadísticas Como estáis viendo, 9 con 4 para Ramos Con 4 goles Y buenos goles, la verdad Y ahí lo estáis viendo Pues 5-3, recogemos el dinero Y vamos a tener más posesión 61-39 Porque el chaval iba a dejar el mando 9 tiros a puerta Yo y el 4 Bueno, nos enfrentamos contra el equipo Yo creo que más difícil Porque tenía 5 defensas Con David Luiz y Yves En punto tenía a Van Persie y a Agüero También tenía a Di María y a Tureya La verdad es que me costó muchísimo ganar este partido Todos los equipos que tienen 5 defensas Me cuestan un montón Y los 2 goles van a ser igual Aquí Barbo consigue robar este balón Centrito, Raso Y Di María que se la eleva Y consigue definir a la perfección En el minuto 24 Pero en el minuto 65 Mira que me cuesta ganar estos partidos Pues voy y encima le regalo la pelota Ramos que se la lleva Una suerte increíble Mi defensa que se aparta Y que no iba a fallar Así que bueno Empate a 1 Y nos llevamos ya a la prórroga Donde de nuevo El centrito, Raso y Ramos Que está perfectamente colocado Para colocar el definitivo 2 a 1 Conseguimos ganar Y pasar a semifinales Semifinales era el punto Donde me encontraba Donde me eliminaban siempre Como os había dicho Fuera de coñas 25 veces Habré jugado el torneo Y es que me costó un montón ganarlo Y a la quinta Que llega a la final Lo he conseguido Bueno, el chaval tenía más tiros No os voy a engañar Pero yo tenía más posesión Nos enfrentamos a un equipo Con Tevez Dumbia Y la caseta Un equipo bastante Bastante complicado A priori Pero vamos a ver más tarde Lo que va a pasar Estamos ya en semifinales La pelota para Roy Minuto 17 Juega para Ramos Ramos que se va con el rabo Como no Como se está sacando en todo el torneo Ramos que sigue La coloca para pegarle Perfectamente La cruza Minuto 19 Y nos poníamos 1-0 En esta semifinal Balón de nuevo para Ramos Ramos esta vez que juega con Roy Ojo Roy La va a pegar La parada ahí Ojo la suerte Ojo la suerte Di María De cabeza Para el 2-0 Minuto 40 Y ojo el correo Que íbamos a tener Sacáramos para Di María Di María Ojo en corto La pelota Se va Di María Ojo con el rabo Ojo Se va el centro De cabeza Ibarbo Aquí se pone rasa Pero el FIFA Porque si me la sacó arriba No sé por qué Ibarbo de cabeza Bastante fácil Y nada más sacar Con Dumbia La típica jugada Que te vas con Dumbia Y tu juego Se van apartando Y bueno Voy a marcar el 3-1 Estábamos ahí Todavía se podía meter El partido Pero con este gol Prácticamente cerramos El partido Di María Que de nuevo Se la saca Pega un zurriagazo Impresionante En el 49 Y nos poníamos 4-1 El partido bastante resuelto Pero de nuevo Una cagada mía Con Howard Que yo no sé Qué pollas pasan La verdad es que Howard Es un gran portero Pero la he cagado Dos o tres veces con él No marcaban el 4-2 Dumbia que se iba Pero company Estaba espectacular Un central que me encanta Jugaba para Ramos Ramos Lele un triangulazo Ibarbo el portero Que no sé por qué salía La verdad es que No tenía el partido perdido Todavía podía meterse En el minuto 81 Y bueno Vamos a aprovechar Que ahí se va Con el defensa No sé a dónde La ponemos en raso Y Di María Anota el definitivo gol Aquí está Final del partido Y vamos a ganar La verdad Bastante cómodo Yo creo que es el partido Más cómodo que hemos tenido Y vamos a pasar a la final 9-7 para Ramos Que ya os digo Se la estuvo sacando Durante todo el torneo Dos goles Tres resistencias Di María La verdad es que estuvo También muy bien Di María 6-2 Y nada A la final Casi mil monedas La verdad es que es una bestialidad Yo estoy acostumbrado a ganar 500 Pues casi el doble Vamos a ver los tiros 10 tiros a puertas 4 por su parte Y 52 discos Vamos a ver aquí 5-3 2-1 Ahí me ponía que íbamos a penaltis Cuando era mentira Y estamos yendo ya al equipo de la final Como estoy viendo Odio que cheten a los jugadores Me han ganado como 3 finales así Y la verdad es que no lo entiendo ¿A qué viene chetarlo? Yo nada más a empezar el partido Puse ultra defensiva Porque me sabía que Lo que iba a pasar Pero bueno En el minuto 6 tuve suerte Y me pude adelantar con este buen gol de Royce Que la verdad es que no se lo había visto mucho Durante el torneo Aquí va a marcar Pero sin embargo En el minuto 18 Como no Como no La típica cabeza de FIFA 14 Iba a reaparecer aquí Con este gol de Ramos De verdad que Para mí sigue estando Hiper chetada la cabeza No lo entiendo Pero con suerte Este balón Que falla Me saca cuadrado por Ibarbo Falla aquí El Am O Bernat Bernat perdón Y bueno Con un par de skills Bueno bastante fácil De nuevo tenemos algo de suerte En este tiro Que no entra la primera presa La segunda Y es el que realmente En el minuto 58 De hecho no se iba a dar el campeonato Cuando acabé el torneo Grité de alegría Después de Fuera de coñas Unas 5 horas invertidas Durante 3 días O 4 días Desde el lunes Hasta el jueves Que lo conseguí Me costó un montón La verdad es que no es que juegue mal Porque si siempre llega a la semifinal Pero algún equipo chetado O lo que sea O mala suerte Me impedían ganar No he podido grabar la reacción del sobre Porque la he hecho grabar en 2.0 Por ser tan gilipollas De no darle a grabar Sino simplemente A previsualizar Pero sí que me ha llegado el sobre Ahí estáis viendo las monedas Vamos a ver las estadísticas Y nada No lo he vuelto a jugar Porque ya sinceramente paso Ya he conseguido Lo que yo quería Que era ganar Está moviendo Con un tiro menos Pero sí que es verdad Que tenemos posesión Y nada Que espero que os haya gustado el partido Que un saludo Y hasta la próxima Adiós